Revolucionarios sin preparación y ellos pretendían ser los revolucionarios inteligentes pero ellos cayeron en la sugestión pretendidamente revolucionaria del presidente de la Generalitat de Cataluña, Compañes y nosotros no pero salió en aquel tiempo de los sucesos de octubre salió con compañeros de Patalona con rifles para hacer la revolución a la manera de que le pedía a Compañes y fueron derrotados sin llegar a entrar en lucha o sea, aquellos cayeron a ser agentes no dirigentes, no agentes inteligentes y nosotros, que ellos decían que no teníamos preparación pues no, nosotros no seremos agentes de nadie entonces, Beiró se dio cuenta y dije, ya no podéis sostener vuestras posiciones de antes ya no las podéis sostener porque en realidad los únicos hemos demostrado aquí capacidad revolucionaria hemos sido nosotros y ya no los hechos y ya no los hechos Bueno, entonces llegamos a julio de, al 18 de julio del 36. ¿Tú cómo vives los primeros momentos, los acontecimientos, el ambiente en los primeros En aquel lugar te encuentras, ¿qué haces? Te diré, yo vivo esto de una manera que ya lo había previsto. Nosotros enfrentamos el movimiento, el Comité de Defensa Confederal de Cataluña, enfrentamos el movimiento de los militares exactamente como lo habíamos previsto. Precisamente porque lo habíamos previsto, sabíamos más o menos cuáles iban a ser las acciones de los militares. Militares estaban acostumbrados a dar un golpe de Estado de una manera muy sencilla. Salía del cuartel un batallón, ponían un bando declarando el estado de guerra, los regresaban al cuartel y a partir de entonces los militares lo único que hacían era conseguir ascensos de un deteniente capitán y capitana mayor y así sucesivamente. Nosotros conocíamos todos los defectos de ellos, ellos no nos conocían a nosotros. Al contrario, ellos tenían un concepto muy viciado de lo que eran los golpes de Estado o proclamaciones de Estado de guerra. Se lo habían dado los separatistas catalanes, los escamots, los de octubre. Porque cuando los de octubre inicien su pretendida revolución, salió a la calle a poner el estado de guerra, el ejército y no se vieron por ningún lugar, por ningún sitio, los revolucionarios en torno de Compagnes. Y ellos pensaron siempre que Cataluña era lo mismo que ellos ya habían visto con la gente de Compagnes. El Compagnes se entregó enseguida, se entregaron los miembros del gobierno de la Generalitat. Y así, esto era especulado por nosotros y era un punto fuerte. Pero la situación presentaba situaciones raras, que solamente contando con gente organizada, los cuadros de defensa, se podían afrontar, y es que con el tiempo el gobierno español había hecho en Barcelona una serie de instalaciones militares, cuarteles nuevos, que se abrían como un abanico. Un gran cuartel aquí, otro aquí, dominando así las barriadas exteriores, obreras y ofensas de la ciudad. Para nosotros el problema era dejarlo salir o no dejarlo salir. Otra cuestión, huelga general o no huelga general. Opinión mía, no tenía que ver huelga general. La huelga general alarma mucho y nunca ha sido eficaz. En cambio, lo que nos convenía es que no hubiese huelga general y que los obreros estuviesen en la calle. Eso es lo que queríamos nosotros. Segundo, que el ejército tampoco se alarmase, porque con una huelga general el ejército sale alarmado. Nosotros dejamos que la situación fuese normal. Lo único que habíamos preparado era que todas las fábricas textiles y los barcos del puerto, a la hora que saliesen las tropas a la calle, tocasen las sirenas, como arma psicológica, como consigna también general de que había llegado un momento de operar según nuestros planes. Y era dejar que los ejércitos salieran de los cuarteles a la calle, no molestarlos a la salida, para que no se hiciesen fuertes dentro de las instalaciones del cuartel. A dejarlos del cuartel. A ser posible, sin alarmas, para que saliesen solamente con el módulo de tiro de paseo, que son 50 tiros, no con el módulo de tiro de campaña, que son 200 como mínimo. Una serie de especulaciones que nos dieron muy buen resultado. Así fueron atacados por la espalda hasta debilitarlos de tal manera que ya se quedaban sin cartuchos y tenían que irse entregando. Todo se realizó de una manera prevista. Lo único que tuvimos que reconsiderar fue que el que vino de Mallorca, general Oed, a llenar las funciones de jefe, este se entregó enseguida. Pidió parlamentar con Companche, el presidente de la Generalidad, el se sabino, parlamentaron, negociaron entre ellos dos, el rendimiento que no había dado, del ejército, él se rendía. Pero nosotros entendimos que aquella negociación de paz entre el jefe militar y Companche no era válida. Que a quien tenía que entregarse a los militares era a nosotros, al Comité de Defensa Confederal. Que desde aquel momento aparecíamos como los dueños de la situación. Entonces decidimos continuar la lucha hasta que terminamos de todo con los ejércitos supermanos. Este es el enfoque del Pantel. Todo planeado, todo dirigido desde el Comité Central de Milicias. Con la aclaración, el Comité Central de Milicias ocupaba puestos de vanguardia en la lucha. Y tenía un sitio de concentración para cambio de impresiones en la Plaza del Teatro, donde nos reunimos precisamente debajo de un camión, ahí donde nos reunimos para acortar que continuábamos adelante. Otro mito que cae, porque hay el gran mito de la espontaneidad, la respuesta a la espontaneidad del pueblo. Según lo que dices, la respuesta está bien preparada. El pueblo secundó lo que hacía. Precisamente una de las armas psicológicas que yo decía que había. Dos, una, la sirena. Otra, que con arreglo a las lecciones que yo daba sobre gimnasia revolucionaria, el jefe debe ir delante a correr todos los riesgos. Porque la clase obrera ya había sido muchas veces engañada. Con revoluciones a lo tipo Le Rouge, que decía compañeros. Levantémonos, levantémonos e id vosotros. Bien, y la clase obrera de España, de Cataluña, sobre todo, estaba muy aleccionada. Uno de los defectos que le encontré al movimiento llevado de huelga revolucionaria en Zaragoza, fue que el comité constituido, se constituyó a la antigüita, que decía yo, constituyeron el comité revolucionario, se escondieron en un sótano y lanzaron la consigna de que fueran a la revolución los demás. Y los demás dijeron que por aquí, que así no iban a la revolución. En cambio, diéndonos a nosotros. Partí desde el pueblo nuevo, que es una barriada extrema, al centro de la ciudad, hasta el comité regional, del comité regional, por la calle de Fernando hasta la rama, el pueblo sabía que los dirigentes de la gente iban delante esta vez. Que esta vez sí era verdad lo de la revolución. Bueno, entonces, el 20 de julio, creo que es el 20 de julio, en la famosa entrevista... Terminando, cuando terminó la lucha, cuando terminó la lucha, nos fuimos al comité regional, siendo agentes de organización, y fue entonces cuando Companys le pidió al comité regional que enviase una delegación para... ¿Estuviste en la delegación? Sí, tuvimos en la delegación, oímos las propuestas de Companys, la organización las aceptó en principio, porque tenía que convocar un pleno regional, para ver, decidir en definitiva qué harían, y eso fue todo. ¿Y cómo veías la revolución? Yo quería que entonces, como siempre, quería que había que hacer la revolución total. Yo no quería en... Lo que pretendía, Companys, era convertirnos a nosotros, los sindicalistas lucionarios, en una especie de guardias de seguridad. Él pretendía convertir el comité de milicias que surgió, en una comisaría de policía. Y yo lo que creía era convertir toda aquella en una revolución. Siempre, de ahora y de siempre. Desde el pensamiento de los revolucionarios catalanes. Todos habíamos luchado por la revolución. Bueno, veo que aquí salta es un periodo, el más álgido y el más importante. Se salta, de una manera de liderar, lo mismo lo salta Peirach, en su historia de la CNT, que lo salta ese amigo que acabas de citar, como se procura saltarlo. Antes hubo un pleno decisivo, el del 23, donde la Federación de Locales y Comarcal, el CNT, FAI, Juventudes, al estudiar los problemas que planteaba el derecho de la subgradación militar y nuestro triunfo en Barcelona, responden a una propuesta mía, que es también la propuesta de la Comarcal, de los Bajos y Obregat, de ir a por el todo, por el comunismo libertario y al todo, con un no, ir a por el comunismo libertario. Conviene asentar muy bien esto, todo lo que después viene, tened en cuenta que fui vencido por la totalidad menos uno. Fuimos vencidos, menos un voto. A partir de entonces, la CNT, que había arribado al pináculo, se produjo lo que yo siempre he dicho, fenómenos físicos en las grandes colectividades. Todo lo que es vivo está sujeto a fenómenos físicos, todo. Lo mismo si son piedras, que son aguas, que son seres humanos. La CNT había sido un movimiento siempre ascendente, siempre. Había superado todas sus etapas, a veces muy trágicas, siempre de una manera ascendente. Y cuando lleva al pináculo de la lucha revolucionaria, ocurre como si a la Tierra, en su movimiento de rotación, le aplicase un freno de una milésima de segundo, y el efecto sería que las aguas saltarían sobre la Tierra, los cerros se desbajarían y todo quedaría arruinado. La CNT aplicó el freno ahí. Todo saltó. Y hoy, si hay poca cosa de la CNT, es que todo quedó destruido por el acuerdo, eso, de no seguir adelante, de no seguir el movimiento que había tenido nuestra organización. Adelante siempre. O sea, que en el momento de tener que marchar, ah, aplicar el freno, de no, no es el momento del comunismo libertario. En general, la propuesta esa es de Santillán, argumentando que frente a Barcelona y en el mar, las cuadras inglesas amenazan. Respondiéndole yo, puesto que Durruti, Alcodorri y cuatrocientos compañeros más murieron, o ayer, en esta lucha, los demás ya no tenemos derecho a vivir, sino seguir adelante. Pero la votación fue contraria, y me plegué, habiendo luchado, por lo que quería un deber hacia todos, muchos centenares de compañeros que desde los diecisiete años de mi vida había visto, que marcaban los cambios de la revolución con sus vidas, y que no admitía a esos arreglos de conveniencia, que había que ser honor los que habían dado la vida por la revolución. A partir de entonces, la CNT es una caída. Lo que me digas de otros plenos no es nada más que una adaptación de esa caída. Es posible que sí hubo un pleno ese, motivado, motivado, porque eso lo explico muy bien también, esto se lo quiso saltar Peirás, no habla de esto, motivado por una queja general contra la paralización de actividades en el frente de Aragón, donde se llegó, pues prácticamente casi a exigirle, a exigirse la destitución de Durruti, y donde ya se iba a nombrar a Jové sustituto de Durruti. Pero una intervención mía, entonces, ya de componedor, ya no era otro funcionario, era un componedor, porque yo, la reunión, la había todavía venido en el Comité de Milicias, procuraba concentrar todo el poder en el Comité de Milicias, de manera que el día que la organización dijera ya, ya todo de tal manera preparado, que habernos apodado que todo hubiese sido cosa de poner o no poner una fila, pero la organización nunca lo dijo, y entonces tenía que hacer una cosa de composición, y argumentaba, no de esa manera, que en la situación en que nos encontramos, porque no habíamos ido por el todo, ahí se reprodujo la discusión del todo, por eso deberían existir las actas, yo no tenía más remedio que escoger, entre pasar a formar parte de un gobierno, o gobernar, que es lo que yo, la distinción que hacía, gobernar la organización. Entonces, la unicentóma al poder, el gobierno, y establece la colaboración, la misma que yo tenía en el Comité de Milicias, con los demás, pero dirigiendo nosotros. No entrar en un gobierno a colaborar, como lo arreglaron después, que íbamos de zapateros, a limpiar botas. Esta es la verdad. Pero, esas verdades, no creo que ya se lleguen a esclarecer, porque siempre faltará, en esta historia de la CNT, siempre faltará el acta del pleno, donde se decidió no ir a por el todo, el acta esta, y después el acta que se decidió, la participación en el gobierno. Ahora bien, efectivamente yo creo, y no es ahora que lo digo, lo he sostenido en México hace muchos años, que todo estalló cuando se aplicó un freno, parando la revolución. La revolución siempre ha sido partidario de conceptos no absolutos. Hay unas revisiones que siempre he considerado indispensables que se realizase. Uno, la revisión del proceso de Sócrates. Siempre he considerado que la humanidad inteligente, pensante del mundo, debería revisar el proceso de Sócrates. Segundo, que debería ser revisado el proceso de decisión de la primera internacional. No me importa Bakunin, no me importa Marx, lo que me importa es una internacional obrera, la primera, que cuando se forja, es extendida. Y que, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo más culpa? ¿Por qué? ¿Se puede componer? Siempre he querido. Que si la internacional obrera no se reconstruye una sola, agrupando todas las tendencias que pueden existir en el pensamiento humano. No es malo. Que centro, derecha e izquierda pueden ser más que esas que amartan las leyes de la física, que si no se logra esto, estaremos combatiendo nosotros a los comunistas, los comunistas vienen desprestigándonos a nosotros, fracaso de la revolución rusa, fracaso de la revolución cubana, fracaso de la revolución china, porque con un solo contenido, con solo el rojo, no se puede estabilizar una revolución. Tampoco se podría con solo el negro, por eso la bandera roja y negra. Hay que darle a la moral, a lo moral, lo que corresponde a lo moral, y hay que darle a lo material, lo que corresponde a lo material. La hora de tener que edificar una sociedad, yo no me refiero a una conducta del individuo, creo que el anarquista es la posición ante la vida, es una posición contemplativa. Creo que el sindicalismo es una actuación en la vida, una actuación sobre hechos, sobre que hay que plantear y superar, o sea, distinguir bien lo que es una cosa de la otra. Cuando hablas de ir a por el todo, ¿es que tú crees que era materialmente posible para hacerse ir a por el todo? Es que, bueno, sí, ¿qué es lo todo? Es una concepción maximalista. Cuando digo eso, siempre he querido que son minorías las que marcan el camino a seguir a las mayorías. Esto nos plantea el problema siguiente. Si no es así, la CNT en Cataluña, si es como tú dices, y a lo mejor por desgracia, es verdad, si la CNT en Cataluña está tan enormemente capacitada por encima del contenido de las otras regionales, ¿sabes cuál es el porvenir? Y que la CNT de Cataluña se tendrá que hacer reformista. Porque como no podrá emprender nunca sola la marcha hacia las realizaciones revolucionarias, porque las otras regionales todavía no están preparadas, a la hora de tener que esperar cuántos años, no tendrá más remedio que ir solucionando los problemas de la clase obrera de una manera a base de reformas. Tú te das cuenta de las consecuencias de una actitud o de otra actitud. No quiere decir que no sea verdad, pero yo en aquel momento quería probar, quería que la organización tenía que probar. Además, lo que tenía que probar la organización frente a las otras tendencias es que, si bien se puede decir que toda forma de gobierno fuerte conduce a la dictadura, hasta ahora solamente teníamos ejemplos personales en la historia, no ejemplos colectivos, no había aparecido nunca una gran central sindical haciéndose cargo de la vida social. ¿Y por qué habíamos de perjudicar de que forzosamente por incapacidad nosotros derivaríamos hacia la dictadura? Eso es declarar que nuestra ideología es falsa. Eso yo comprendo que aquellas organizaciones organizaciones o países de educación marxista que cuanto hagan deriva hacia la dictadura porque el marxismo no cree en el hombre que lo que hagan las organizaciones de tipo anarquista no pueden pensar lo mismo, no tiene por qué producirse lo mismo porque el anarquismo sí cree en el hombre. La diferencia esencial podrán escribir libros, libros y libros sobre marxismo, igual se hizo con el cristianismo. Libros, libros y libros, pero no hay más que una diferente. El anarquismo cree en el hombre, el marxismo no cree en el hombre. Por consiguiente, por muchos libros que se escriben, todo queda reducido así. Nosotros, en tanto que elementos que habíamos ejercido una onda cultura de propagación de las ideas anarquistas con el vehículo del sindicalismo tendríamos más remedio que probar si éramos capaces o no capaces porque hoy si no hubiésemos sido capaces hoy discutiríamos sobre nuestras fallas y ahora discutimos sobre enterequias, sobre lo que pudo o no pudo. La diferencia que hay de analizar lo que se ha hecho, por qué hemos fracasado, en qué hemos de revisarnos en qué hemos de modificado mientras que ahora no sabemos en qué hemos de modificado. Claro, creo que es una ruina pero no soy partidario de conceptos absolutos. Si la ruina se produjo hoy todavía creo que se puede reconstruir el sindicalismo revolucionario en España entre otras razones porque nunca he creído yo que el sindicalismo sea solamente el delaciente sindicalismo es toda acción obrera tendiente a su liberación. Por consiguiente hay muchas organizaciones sindicales todavía en el mundo. Es inquietante la actitud de los sindicatos ingleses. Estos están ejerciendo la acción directa, no nos hemos dado cuenta. No sé si ellos se han dado cuenta de que también están ejerciendo la acción directa pero frente a los que propugnan el restablecimiento del antiguo poderío británico que era el poderío de unos cuantos multimillonarios a la situación actual que dicen los sindicatos pues lo mismo que dicen dos pobres de abajo. Si de probes no hemos de salir ¿para qué nos hemos de sacrificar para el mayor engrandecimiento de unos cuantos multicapitalistas del mundo? Esto es una acción directa. Esto es llevar a un país a la ruina a la pobreza. Sí, es una acción directa. Esto seguramente se producirá todavía en muchos sitios porque si no aparecen soluciones a los problemas económicos políticos políticos que tiene hoy el mundo planteado las gentes adopteran una actitud y ya los soviéticos tuvieron que hacerlo en la guerra. Primero como que la producción no subía y era de mala calidad tuvieron que crear las brigadas de choque para que si así se trabajaba más. Después crear la mística del trabajo con el estajanobismo a ver si con mística estajanobista se producía más y mejor. No, eso no son caminos. La clase obrera rusa había hecho la revolución y se dio cuenta que la pirámide que regula la existencia política, jurídica, económica de la sociedad capitalista ha sido restablecida esa pirámide en un mismo una sociedad llamada comunista donde arriba hay un sector de aprovechados después sigue un sector más amplio y no tan aprovechado pero después ya va a ir los que trabajan. Claro, se dan cuenta y hacen fracasar cualquier sistema dicen que no y es una acción directa decir que no. No solamente el sabotaje la huelga, no, hay el día que se estudie detenidamente cuál es toda la gama de la llamada acción directa que está en manos potencialmente en manos de la clase obrera organizado en sindicatos se verá que cuando quiera la clase obrera dominará el mundo, dominará el mundo y reconstruirá el mundo a su manera, a su gusto. ¿No hemos tenido todavía? Bueno, pero cuando viste que la posición que defendías tú y tus compañeros que ya se fracasó ¿no pensaste combatir en la oposición a la tesis mayoritaria? No, yo tuve una acción que también resultó un fallo. Yo reuní el grupo horas después de eso. antes de que saliera tu ruta al frente. Reuní el grupo y esta vez ampliado el grupo con la presencia de Marcos Alcón, de Manuel Rivas, de Joaquín Ascaso, con la uno, dos o tres más. Y dije que la CNT no era de extrañar que por mayoría hubiese acordado no ir a por el todo porque la CNT era un conglomerado heterogéneo, no era homogéneo, ni monolítico. Por consiguiente que colocados cada uno de los representantes a tener que decidir optaban por lo más cómodo. pero que esto siempre había sido igual en la CNT. Siempre había habido grupos de audaces que habían determinado los acontecimientos, no dirigido a la CNT, determinados los acontecimientos. y que yo entendía que la gente antes de salir al frente de Aragón teníamos que tomar el poder en toda la ciudad y en toda Cataluña. Durruti se opuso, dijo que entendía que sí, que yo tenía razón en esa presidación, pero que él creía que esto sería bueno de realizar después de la toma de Zaragoza y yo le contesté ¿y quién nos asegura? Que tomarás Zaragoza. No olvides que llevarás no un ejército revolucionario, sino un agente que no sabe a dónde va. Sobre la toma de Zaragoza también es un problema porque en Barcelona la rebelión había sido atrasada por el pueblo y en Zaragoza la situación fue totalmente distinta. En un discurso radiado que tú anunciaste entonces decías a la ciudad de Zaragoza no se la podrá considerar de ahora en adelante como el baluaje de la CRT sino a la que con rapidez unirante a los fascistas. Militantes de la CRT y de la Fáil de Vista hacernos matar, haceros matar, tened en cuenta que si el comitariado catalán respondió como un solo hombre se debió a que los militantes destacados ocuparon las ciudades de la República. Sí. Y entonces nada a la fuerza de la CNT de Zaragoza no se explica el proceso. Efecto, yo ahí todo es verdad lo que has leído. Es la verdad objetiva. La subjetiva es que no obstante haber nosotros logrado un acuerdo en un pleno de regionales de al principio de la República que en cada regional se constituirían los cuadros de defensa y se regularían por el espíritu de la gimnasia revolucionaria. No logramos que se llevase a cabo. Entonces, en Zaragoza, si no había encuadros de defensa y no había espíritu de gimnasia revolucionaria, que los líderes salieran frente a determinar la marcha de la clase obrera, tenía que ocurrir lo que ocurrió. Lo mismo en los otros sitios, digamos que en Asturias, prácticamente Asturias fue lo mismo, Galicia, Andalucía fue lo mismo. Si yo estuve en Andalucía, porque yo estaba muy preocupado de lo que ocurriría en Andalucía, porque yo consideraba clave del éxito, clave del éxito de nuestra revolución, el que sobre la piel de cuero hiciéramos tres ciclos de influencia, partiendo de Barcelona, uno, partiendo de Galicia, otro, partiendo de Sevilla, otro. Si esto triunfaba en estos tres sitios, nosotros triunfaríamos en toda España. Si no triunfaba, la guerra sería terrible y así ocurrió. No, la gente no quería comprender, yo estuve en Sevilla, aprovechando las cosas de los mítines, con compañero Arcas, con todo el comité de defensa. ¿Y qué tenéis preparado? Te preocupe, me decía Juan, no te preocupe, tú verás, tú verás. Pues sí me preocupo. Es que nosotros con la huerga general... si no se trata de la huerga general, se trata de hacer frente a un ejército que saldrá dispuesto a jugarse la vida. Y parece que hay que tener una táctica, una estrategia, una preparación, si no, efectivamente, no se nos quiso hacer caso y solamente triunfamos en Barcelona porque teníamos un ejército en nuestras manos de juventudes dispuestas a todo. Sin que no quedaba nada. Habíamos preparado muy bien eso. Les decíamos mañana con todo. Cualquier día decíamos. Mañana con todo. Tal sí. Nada. Y ahí aparecía el cuadro de defensa. Con todo quería decir, con todo lo que teníamos. Bombas de mano, pistolas y todo eso. Esa gimnasia la habíamos hecho muchas veces. Y habíamos hecho también uno de enero y otros asuntos, ¿verdad? Y sí, pero con unos más sitios, ¿no? Había. Ahora, nuestro fracaso también fue que hombre, pues, no teníamos cuadros de defensa en las zonas agrícolas. Si aparte de las zonas rurales hubiéramos tenido preparación entre los campesinos, posiblemente otra habría de ser resultado. Pero si ya es hablar de cosas que no... no vienen. ¿Qué nos puedes decir sobre la organización de las columnas desde el artículo? ¿Cómo se organizaron las columnas? Bueno, las columnas fueron obras de improvisación. Nosotros nos teníamos que sustituir un ejército con todos sus mandos, ordenamientos, disciplinas. Entonces, nosotros lo único que pretendíamos era taponar taponar de forma que no vinieran sobre Barcelona los ejércitos organizados de los sitios donde no había triunfado la Revolución. Entonces, esas columnas salieron con un ánimo muy bien dispuesto para eso si convenía taponar. pero como era una guerra fue una guerra nacional el taponamiento consistió en que unos hombres de la CNT aquí en milicias tenían que combatir contra hombres de la CNT que estaban en el otro lado como ejército y unos de la UGT a otros de la UGT quiere eso decir que en general las milicias esas como no tenían una preparación para napoleónica pues no se comportaron como ejércitos napoleónicos creo que si Napoleón hubiera tenido que hacer frente a guerras del interior de Francia nunca habría sido Napoleón la grandeza de Napoleón y con un ejército de una nación que fue Francia que surgió entonces de la revolución tuvo que combatir con muchos principitos que habían en la geografía de Europa y claro como eran principitos débiles los iba venciendo a todos hay una cosa que me está que me conteste es que cuando vieras un poco las cosas de cerca te das cuenta que todos los supervivientes del grupo o los sanitarios han sido responsables militares como el poder o 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 el poder pero no responsables burocráticos de la organización cita uno y nosotros ya te he dicho teníamos el principio de la gimnasia revolucionaria que los que aparecen como jefes tienen que ir al frente de la lucha pero no estamos en la preparación de la burocracia sindical contra la revolucionaria por eso nos vencieron bueno otro problema que creo que es importante se discute sobre cuando se decidió mandar parte de la columna de Luzia a Madrid hay dos tesis una tesis que dice que Luzia estaba en desacuerdo y otra tesis que dice que Luzia estaba en desacuerdo yo hablé con él ya una vez vine a Madrid vine a Valencia a verme cuando se iba a Madrid y yo lo acompañaste a Madrid y él me explicó lo que había ocurrido que reunidos ahí la Federica Santirán y Marianet crearon una especie de demagogia de que Durruti tenía que ir a Madrid a salvar él a salvar Madrid yo no creía en estas cosas he creído nunca pero ellos lo forzaron a ir a Madrid hubo incidentes de más y de menos y yo logré que cambiase de actitud de que aceptase que el ministro de la guerra le confiase el mando de un cuerpo de ejército él aceptó regresó a Barcelona para llevarse de su columna unos cuantos compañeros de confianza para inquestarlos en el cuerpo de ejército ahí otra vez la Federica Santirán y Marianet dijeron que no que Madrid si no iba Durruti se perdería la demagogia lo embarcaron otra vez para Madrid y al fin cuando ya vienen a verme ya las altas horas de la noche estoy en el hotel y bajo yo porque me dice uno de los míos que abajo está Durruti y la Federica que quieren hablar conmigo están los dos sentados dentro de un automóvil y me explican lo que pasa y le dije a Federica pero vosotros que queréis que maten a Durruti porque querían meterlo y lo lograron en un frente de Madrid donde había más de 200.000 hombres luchando sin darle qué sin darle nada entonces tenía que mezclarse con los que estaban en las trincheres y tenía que morir era matarlo otra cosa otra cosa era como yo le había propuesto de jefe de un cuerpo de ejército con tres divisiones que hay que regular tres divisiones el mando está aquí las tres divisiones y aquí las diriges pero si no tienes tres divisiones ni tienes una división y vas con 200 o 300 compañeros te tienes que meter donde puedas porque además en Madrid había un estado mayor que dirigía las operaciones y no admitía que Kahn cualquiera se metiese ahí hacer lo que aquí me ponga y después me quito no esto fue lo que pasó ¿cuál es tu verdad sobre la muerte de Ruth? no la verdad sobre la muerte de Ruth y como yo no estaba allá la reduzco mis memorias a ser considerada una de las 100 muertes que tuvo el héroe tengo derecho a opinar una cosa opinar otra también lo expongo a lo largo de mis memorias cuando llega el momento de un relato pero todo se queda lucido que como yo no estaba allí no sé cómo ocurrió y que ocurriese cómo ocurriese la muerte suya como la de otros muchos que no se ha sabido nunca cómo fue en exactitud la muerte del héroe que 100 muertes tuvo el héroe bueno entonces una pregunta un poco polémica cito otra vez Lorenzo me deja citar y no ¡hey! la muerte del héroe había ofrecido a la confederación los ministerios de industria de comercio y sanidad de justicia sólo restaba a brazo y pleto darle sus correspondientes titulares cuando se debatió la elección de estos en una reunión plenaria de la Corte Nacional de la Corte propuso los nombres de García Olírez Federica Muncheni Juan Lino y Juan Lorenzo el relato y la proposición de García Urieto acerca de los interesados dice Juan García Oliver se indignó demente recordó que él asumía ya el cargo de secretario general de defensa del consejo de la generalidad cargo muy importante que le era imposible abandonar y proclamó que él como hombre de la falla y militante renunciario no se sentaría jamás en el gobierno no obstante después de una larga discusión terminó sometiéndose a un querido no puedes decir de esta decisión pues en esta ocasión como en otras el hijo de Horacio o fue engañado por el papá o desconocía Kafka verdad o sea que escribió una historia de cosas que el papa le explicaba decía que no iba contra el papá no era Kafka a veces se han escrito muchas mentiras mezcladas con algunas verdades sobre lo que fue nuestra lucha ciertamente que si yo al fin me he avenido a que se publiquen eso que yo llamo mis memorias que en realidad vienen siendo las memorias de todos a través de una etapa de unas etapas de mi vida para que ya se escriba de verdad la historia sea escrita de verdad la historia eso todo es falso yo no asistía a esa reunión yo no asistía a ninguna reunión que se trató de tomar parte en el gobierno a mí lo que vino a mí lo que vino fue Horacio como secretario del comité nacional a hablar conmigo en la secretaría de en el puesto de secretario de la secretaría general de defensa de Cataluña a decirme que esperaba que acepté aceptase ser ministro y le dije que no no le dije nada jamás le argumenté muchas otras cosas jamás es un absoluto solamente concebible en la mente de Horacio yo no le argumenté mucho soy un hombre que ha dado una conferencia de 30 horas en Zaragoza en la lonja de Zaragoza quiere decir que he sido un hombre de muchos argumentos y le argumenté muchísimo hasta el extremo de que fue desde las 10 de la mañana que apareció él hablar conmigo hasta las 2 de la tarde que se fue que él insistía que él argumentaba que no que no que no y se fue con mi última palabra también que era que no entonces él fue al comité regional planteó el problema al comité regional el comité regional convocó su pleno ese pleno de locales y comarcales que tenía ahí siempre a mano porque ya estaban permanentes los delegados locales y comarcales Horacio en ese pleno a mí ni me avisaron de que se iba a celebrar ese pleno iban a tratar de mí sin avisarme siquiera y por lo que después me informaron al llegar a la cosa de los nombramientos ocurría que él ya había hablado con Peiró y le dijo que sí y había hablado con López de Valencia y le dijo que sí y que la Federica le oponía reservas reservas no ideológicas sino de conveniencia porque sabiendo que yo le había dicho que no ella no quería decir que sí entonces ella en el pleno según me han informado porque yo no asistí impuso dos condiciones para poder aceptar ser ministro una que el pleno acordase imponerme la obligación de aceptar ser ministro otra que sus papás le autorizasen a ser ministro el acuerdo del pleno fue que sí que se me obligaría a ser ministro es más para que no me volviese atrás el pleno ya designó sustituto mío en la Consejería General de Defensa al compañero Juanel cuando Mariané por teléfono nunca ni siquiera en presencia de ellos me avisó de que debía arreglar mi estar previsto para marchar aquella misma noche a Madrid para tomar posesión del ministerio le dije bueno y esto es acuerdo de qué dice eso es acuerdo del pleno de locales y comerciales entonces no tengo más remedio que acatar lo dice sí además ya va a venir enseguida el que te sustituye a ti aquí muy bien pues voy a acatar el acuerdo del pleno pero el que consta me ha contado ahora tú abajo de que habiendo se me comunicaba el acuerdo del pleno y yo lo acato no es que lo acepte lo acato con mi protesta con mi protesta esta es la verdad histórica el por qué ha sido desaparecido se ha hecho desaparecer este pleno estas actas este es el misterio bien claro de los que no les convenía que se supiese lo mismo que el acuerdo del pleno en que se debatió si sí o si no y por el todo lo mismo que el acuerdo después posterior en que se debatió la actitud la cosa del frente de Aragón y mi opinión es efectual tres actas que han desaparecido y que contienen la verdad la verdadera verdad histórica de lo que le pasó a la CDT porque todo lo demás es secundario más el segundo pleno es secundario del primero y el tercer pleno es secundario del primero si no hubiese recaído el acuerdo del primer pleno no queriendo ir a por el todo no habríamos tenido que llegar a formar parte del gobierno ni discutir si sí o aquel tendría que formar parte del gobierno ¿no? una cosa pero esas tres actas se complementen y no hay historia posible y me avergonzaría a mí de recibir un solo centavo un solo centavo por la venta de una historia que es falsa que ha sido deliberadamente falseada lo siento por el querido compañero Peirax de esa historia él debió haber visto porque él era militante activo de la organización de Barcelona debió haber visto que quien le encargaba que la inscribieran le habían sustraído los tres piezas más importantes y que deben de recobrarse o deben reconstruirse convocando no importa que compañeros hubiesen asistido a esos plenos para que digan la verdad sobre lo ocurrido a tu modo de ver el planteamiento de colaboración en el gobierno es que la CNT lo hizo inteligentemente es decir con un dossier con una preparación no es que no se comprenden bien por ejemplo vosotros los ministros como fuiste dicho al gobierno ¿así teníais misiones concretas? nosotros no teníamos ninguna misión el comité nacional no tenía hecho ningún estudio esto lo explico detenidamente en las memorias porque si también vale la pena ser conocido no por vanagloria de lo que dije sino para que siempre se procure que los comités hagan lo que deberían hacer ahora bien creo que después del acuerdo no era por el todo todo es el resultado de lo mismo estábamos cuesta abajo cuando la CNT admite ya formar parte del gobierno no lo confiesa no lo dice pero está en la pendiente hacia abajo esto sí lo digo yo en mis memorias en la pendiente estando estando tú el ministro de justicia el decreto del 28 de diciembre del 36 crea los propios de trabajo destinados a los artistas y el decreto del 13 de mayo del 37 amplía las funciones y los señales de la ley bueno esto si no me traes los decretos no podemos fomentar los decretos quizá esta pregunta te parecerá de la ministra ¿cuáles son los problemas de conciencia de un anarquista embragado de la serie expulsionada de la aparato de la justicia de la ministra bien es una pregunta muy muy aliente yo no creo que hay ningún problema de ningún anarquista de cuando fue ministro creo que cuando los que se decían anarquistas fueron ministros dejaron de ser anarquistas ya no tenían problemas de conciencia de conciencia anarquista es cierto que después no ha faltado quien haya dicho que se arrepiente de haber sido ministro y que vuelva a ser anarquismo mente esto es una farsa la historia de la revolución en el mundo social no puede tener páginas de farsa el que era anarquista y fue ministro ya no es anarquista no lo será nunca más diga lo que quiera no se puede volver ¿por qué? entonces fue un capricho admitió ser ministro por capricho se nombró ella por capricho no era un proceso histórico que determina que haya ministro aparece lo que llamaban sus papás Federica la nena siendo ministro ¿eso qué es? nosotros fuimos el resultado de un proceso histórico que culmina cuando se decide que no hay que ir adelante en la revolución y que todo lo demás viene determinado y que los que dijeron si yo soy me lo hace para ser ministro nadie les forzó con la pistola en el pecho todo fue voluntario y cuando se impusieron dos condiciones para aceptarlo todavía es más denigrante porque Perón no puso ninguna condición López no puso ninguna condición yo tampoco no puse yo acaté un acuerdo ¿verdad? eso es ser orgánico y decir que pone condiciones ¿qué se creyeron que era la organización? creyeron que tenían la mentalidad de que una cosa de familia de familia y lugares siempre tras sus órganos de poder la revista blanca el fructidor y esa serie de cosas que con el pretexto de ser órganos publicitarios de una ideología no eran más que órganos de poder ¿esto qué pasa? esto es vergonzoso tener que hablar hoy el anarquista que fue ministro dejó de ser anarquista y nunca más volverá yo claro yo he sido siempre un anarcosindicalista nunca me iban a gloriar de ser anarquista cien por cien alternaba el grupo de bandera negra con el sindicato de la alimentación completamente diferente ella nunca luchó como sindicalista porque tampoco nunca fue obrera fue de la clase media y como clase media tiene una manera especial de reírse en la vida que no es la manera especial que tenemos los obreros de Barcelona usted es miembro del consejo superior de guerra por medio de esta estructura militar lograste desorganizar más colaborando a la organización de escuelas populares y oficiales en la nacionalidad ¿ustedes sería que el papel del consejo el consejo superior de guerra fue una propuesta nuestra de los miembros de la fin queríamos ver porque la dirección de la guerra la llevaba solamente Largo Caballero en lo que se refería a tierra y en hay aviación y mar la llevaba Indalecio Prieto y nosotros nos habían dejado la incompetencia de nuestro secretario del comité nacional a tres direcciones generales de cosas sin importancia que tenían López que tenían Piró que tenían Federico y me dejaron las cadenas y las rejas de las cárceles y los otros se quedaban con la dirección militar política total y entonces yo decía que eso no podía ser que teníamos que buscar la manera de ver cómo nos hacíamos cómo deshacernos ese aparato de poder que tenían nosotros ocurrió la propuesta de crear un Consejo Superior de Guerra para ver si en la práctica lograríamos que se convirtiese algo así en una especie de comité de milicias no lo logramos los socialistas bueno logramos buenos resultados en ciertas cosas pero no en el propósito fundamental porque los socialistas viejos como Largo Caballero y demás tenían escamas son gente muy ducha sabían que los órganos de poder los tenían que retener ellos no darlos a nosotros entonces lo que logramos no fue todo lo que pretendíamos si logramos alguna cosa algo muy importante que se ignora que ante el vacío que había de autoridad militar en Madrid por una actitud de rebeldía del general Miaja presidente de la junta de defensa al plantear Largo Caballero este problema en el Consejo Superior de guerra y que plantearnos la conveniencia de ver a quien nombramos para sustituir al general Miaja ante el silencio de los demás que no yo propuse a Durruti porque Durruti ya estaba entonces en Madrid y se aprobó de que Durruti esto es nuevo reciente se aprobó que Durruti pasaría a sustituir al general Miaja yo siempre preocupado de que no anduviera por las trincheras claro solamente pidió Largo Caballero que el ministro de la guerra jefe del gobierno que no dijésemos nada y a ver si él en 6 o 7 días haría un viaje a Madrid prepararía a sus gentes en Madrid para que el cuerpo ese que se había creado de Consejo de Defensa no hubiese mucha objeción a producirse la sustitución de general Miaja por Durruti las cosas iban muy rápidas murió Durruti y llegó a tomar posesión de la dirección del Consejo de Defensa de Madrid el problema de la militarización como lo veías entonces si no lo ves ahora ¿tú crees que era una necesidad desde un punto de vista de eficacia si pero siempre toda mi manera con oficiales revolucionarios por eso creé las escuelas de guerra para dotar ese ejército revolucionario de oficiales salidos no de las academias burguesas sino salidos de núcleos de revolucionarios ¿esas escuelas cómo funcionaban? hay una cosa muy democrática las escuelas en primer lugar el alumno que entraba tenía un sueldo el mismo sueldo que tenía el miliciano que tenía el obrero después todos los comités nacionales eso en el plano nacional porque en Cataluña la primera que lo organizen un comité de milices era regional todos los comités nacionales propondrían bajo su responsabilidad y con una una credencia a los que entendían que tenían que pasar como alumnos a las escuelas entonces ya se hacía la convocatoria todo lo que se presentaba tenía que aportar la credencial y después un examen previo de aptitudes según sus aptitudes pasaban a infantería según sus aptitudes pasaban a artillería que se necesita tablas de cálculo y según sus aptitudes también a ametralladorista y así entonces se distribuían por las academias se producía estudios intensivos durante tres meses casi que se puede decir que de día y de noche y a los tres meses los que fuesen aprobados como oficiales en campaña tenientes en campaña eran aprobados e incorporados al ejército y los otros afuera esto ¿es que había un control ideológico por parte de los libertarios sobre esas escuelas? bueno las escuelas las organizaron Barcelona fue idea vía después en el Consejo Superior de Guerra se me pidió como ya se conocía que la escuela de Barcelona marchaba magníficamente se me pidió que en tanto de que el ministro ponente del Consejo Superior de Guerra me hiciera cargo de crear escuelas en el resto de España y se creó la de ingenieros de Godella se creó la de transmisiones de Villarreal se creó la de la general de infantería y demás cosas en Paterna y se creó la de artillería en un pueblo de ahí de la policía de Mufia y marcharon magníficamente solamente que después cuando dejamos del gobierno los comunistas lo primero que hicieron fue destruirlas anularlas porque claro no era lo que ellos querían ellos querían unos órganos que permitieran que todos los que saliesen de allí fuesen comunistas pero no que fuesen de otras organizaciones y partidos ellos querían anularlas ellos ellos crearon después lo que ellos llamaban escuelas de capacitación de frente pero como ellos tenían los mandos ya pues los que salían de esas escuelas de capacitación de frente eran los que ellos presentaban los demás no sabían no bueno entonces ahora llegamos a otro acontecimiento central ¿tú cómo viste esos días de mayo que te recuerda no ahora entonces nosotros teníamos un expediente elaborado aquí en París por la comisión de investigación del comité regional de Cataluña con arreglo a este expediente se probaba que y lujo los de Cataluña y otros con Gil Robles estaban conspirando en París para ver promover un golpe en España terminando con la guerra y proclamando al rey Don Juan este era el día de Cataluña